Hola, ¿qué tal? Soy Diego Peralta y estamos aquí en Rocódromo 2017 Bueno, estar en Rocódromo siempre es fantástico porque, bueno, mi familia es de Viña Yo crecí en esta ciudad, Valparaíso, inicié como mi carrera artística hace ya harto tiempo del 2007 que estoy tocando y había estado anteriormente en Rocódromo pero este año fue distinto porque estuvimos en el escenario central del festival lo cual es muy bueno porque generalmente hay mucha gente y eso ya es una experiencia bastante grande y contentos también por este nuevo disco que le ha ido bastante bien, Nuevo Hogar que salió a fines del 2015, que tuvo una buena circulación el año pasado, 2016 y venir a presentarlo acá a Valpo con banda completa, con todo el equipo es tremendo así que estamos muy felices de nuestra participación aquí en Valpo Rocódromo 2017 No estoy dispuesto a esperar las cosas como los demás El disco lo trabajamos casi todo el 2015 A principio del 2015 hicimos preproducción, compuse los temas Lo grabamos a mediados de ese año, junio-julio, de ahí se fue a Berlín, se mezcló en Berlín a cargo de Mowat y lo estrenamos como en noviembre, fue básicamente un proceso de un año, un poquito menos de un año, como unos nueve meses o algo así que ya dio resultado prácticamente en el 2016 fue un disco que tocamos mucho y que ya estamos despidiendo porque ahora viene el próximo Pucha, es bacán, vamos a estar ahí en la gala de prensa, el festival de Viña para mí es muy bonito, por lo que te decía anteriormente, tener concierto aquí en la región para mí es bacán, porque yo soy de acá y bacán estar también cerca del festival, porque yo soy un seguidor desde niño del festival lo vi en familia, con la tele, así que me gusta mucho el festival y estar ahí un poquito más cerca se siente bien Bueno, es terrible lo que está pasando, esto aún no termina yo creo que hay que apoyar, hay que apoyar a la gente que lo está pasando mal cuenten conmigo, si tienen concierto a beneficio, lo que sea, voy a cualquier lado, puedo ir con mi guitarra y nada, y aportar con ese granito es difícil lo que está pasando, así que nada, todo mi apoyo para la gente ahí que está sufriendo así que, eso, eso por ahora los quiero dejar invitados a que escuchen mi disco, Nuevo Hogar están Spotify, Deezer, todas las plataformas digitales lo pueden descargar también a través de la página digoperaltamusica.com y nada, pues, los dejo con el segundo single del disco que grabamos en los Juegos de Ana que se llama la canción Nada te separa el mundo Eso La sobreexplotación te va a matar Es una invasión extranterrestre A ti no te lo esperabas Como una tortura medieval Que te hace distinto de la gente Nada te separa del mundo No diferencias tu rumbo con lo que traes puesto esta vez Nada te separa del resto Mi cariño es eterno Pero no puedo decirte que te vaya bien La sobrehumilación te va a doler ¿A dónde te vas a esconder?